El lado siniestro de la historia Ya estamos de regreso en Enigma El lado siniestro de la historia Dicen que algunos objetos resguardan el espíritu de quienes llegaron a poseernos Por eso quienes compran antigüedades Muchas veces prefieren pasarlos por un baño de agua bendita Antes de que lleguen a su domicilio Pues un objeto corrompido por una entidad maligna Es una de las teorías detrás de lo que sucedió en El baúl del monje Una tienda de antigüedades en la que se vivieron toda clase de fenómenos paranormales Y que impactó a España ¿Quieren conocer su historia? Sacaron una cámara y empezaron a grabar Mientras que los fenómenos al interior del recinto se dieron de forma gradual Pero tal vez el fenómeno más extraordinario que el grupo de EPTA pudo grabar Fue un Porter Gates en vivo Es decir, el movimiento, desplazamiento o levitación de un objeto Sin una explicación científica viable La explicación más lógica que daban los investigadores De lo paranormal, fieles a la parapsicología Es que todo se había desencadenado Por unos hechos dramáticos Acontecidos en aquel mismo lugar Años atrás En donde un individuo había muerto por la inhalación de humo Tras haberse escapado el gas de la estufa Pero su visión cambió cuando dentro de los cientos de objetos que se resguardaban en ese lugar Uno de ellos comenzó a comportarse de manera errática Todo indicaba que era manipulado por una entidad Que por cierto, tenía un mensaje muy claro Aunque los investigadores de EPTA también creen que todo esto Bien pudo haber sido provocado de manera inconsciente por el dueño de la tienda Existen tres teorías con respecto a lo que sucedió en el baúl del morgue Unos creen que el espíritu del abogado Fue el causante de todos los fenómenos paranormales Que se presentaron al interior de esa tienda Otros creen que un objeto maldito Fue el causante de todas las anomalías Que se presentaron al interior del recinto Y una tercera hipótesis Apunta a que el dueño de la tienda Provocó todo ese caos Pues cada vez que se ponía nervioso Un incidente sobrenatural se presentaba en la tienda de antigüedades Como si todo hubiera sido provocado por su mente Tal vez todas son correctas O tal vez ninguna Ya que eso seguirá siendo un misterio Yo soy Rubén Moya